Buenas tardes chicos, miren me encuentro en la terraza de la recámara principal, voy a tomar un café. He terminado con todo mi trabajo aquí dentro, en un rato les hago un vídeo sobre cómo han quedado los escalones reparados y miren, lo prometido es deuda. Hoy no es un día digamos muy muy claro, pero está mucho mejor que el primer vídeo que hice. Todo esto que ven aquí, así hasta allá, hasta allá, y más allá, más allá, más, mucho más allá, todo es mar. Allá se ve como una nube, no sé si lo ven a apreciar, ahí hay una isla, allá está el castillo de Hachiyojima, Hachiyojima, no, el castillo de Atami, perdón, que ya les había comentado en otro vídeo que es una réplica, no es una, perdón, no es una réplica de nada, únicamente lo construyeron para que sirva de mirador. Sí, la gente, bueno, va, sube, hay un autobús que los lleva, este, aquí donde está la estación del tren y del Shinkansen, Super Express, este, sale un autobús, me parece que cada 30 minutos, sube, está bastante pesada la subida, eh. Ahí es bastante alto, pero aquí donde estoy ahora platicando con ustedes es mucho más alto. Miren, vamos a ver, eh, este, esta vivienda que ven aquí que dice Rose, Rose, eh, es un restaurante italiano. La persona que lo está, ¿cómo decir?, que está llevando este negocio, me parece que vive en la planta baja y toda la parte de arriba es este restaurante, está la cocina y todo el resto, lo que sería sala y comedor, lo utilizó como tiene mesas y, bueno, es este restaurante. Las personas que se quieren hospedar aquí en esta casa de, en Atami de Airbnb, bueno, si quieren tener desayuno, lo único que hacemos es hablar con esta persona, pedirle que prepare los desayunos. Entonces, obviamente, las personas, eh, 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 en su reservación lo tendrán que pagar, se los tendrán que descontar. Y yo, si de manera personal le liquido a él cuando ya terminó el servicio. Es que, entonces, las personas se levantan, caminan, cruzan la calle, ¿sí? Y, este, solo tienen que cruzar la calle y, bueno, ya están, entran a, a, al restaurante a desayunar y después pueden salir a, a ver, este, a Atami. Miren allá al fondo, eh, ¿qué tal las nubes? La neblina, esto me recuerda un montón mi trabajo de campo, de verdad, así era mi trabajo de campo porque yo estuve en la sierra, este, mis compañeros de la facultad que ven este, este video, este, no me van a dejar mentir. Miren, ahí ya se ve otra isla más pequeñita, pero, ¿dónde está? Por aquí. Probablemente no, no se logre captar muy bien. Lo que están escuchando ahorita, chica, chica, gatangotón, gatangotón, dicen los japoneses que así es la onomatopeya para los trenes. Bueno, ahí van, transporte. ¿Qué tal, eh? El verano pasado, todas las veces que subimos y bajamos, este, mi hijo y yo. Y miren, el jardín que tiene esta señora es de verdad extremadamente hermoso porque este jardín tiene flores para las cuatro temporadas. Bueno, cuatro porque en invierno no hay flores. Este, miren, ahí hay unos frutos, no sé qué son y siempre quiero preguntar y siempre me olvido. Sí, ahí hay unos frutos como, qué será, mandarina, naranja, ponzu, que es una especie de entre naranja y mandarina, este, combinada con limón. La utilizan para, este, cocinar, por ejemplo, también, este, bueno, en varias tipos, como tipo de cocina. Y miren, ahí está la señal, sí, que indica que es el camino para el museo MOA. Las personas que viven aquí en Japón saben que ese es un museo grande, es un museo muy conocido, este, muy visitado. Bueno, miren, todas estas personas que están llegando, no sé, vendrán de hacer compras o vendrán a quedarse. Miren esta, eso que está allá al fondo, me parece que son varios departamentos, pero igual puede ser una sola casa. Las personas que están hasta allá, hasta la cumbre, imagínense la vista que tienen, ¿eh? Aquí, obviamente, los árboles no permiten ver, tener la vista más, digamos, despejada del mar, pero yo considero que está bueno que estén los árboles, porque de lo contrario, si los quitan, además esto es como una barranca, lo que quedaría serían los techos, los tejados de las casas, y bueno, ya no es muy bonito, ¿no?, los tejados, porque, bueno, van cambiando de color y hay algunas viviendas que son muy viejas, etc. Entonces, bueno, como que nos pone más, nos ubica más en la urbanidad y nos aleja un poco más de lo romántico de la naturaleza. Y bueno, miren, esos departamentos que están ahí, todos, todos esos departamentos, todos, esa línea que ven que atraviesa ahí, es una escalera eléctrica, toda, toda, toda esta es una escalera eléctrica y entre piso y piso tiene un descanso y pueden las personas moverse a sus pisos, pero después continúa la escalera, descanso y continúa, es una escalera completa, ¿no?, imagínense. Y bueno, ¿qué será la mitad de lo que está aquí?, porque está construido sobre el cerro, pero está escalonado, es decir, hay un piso y debajo no hay otro piso, sino que está el cerro, ¿sí? Y miren, si se fijan bien en la estructura, deben de ser como tipo penthouse, o sea, una vivienda de dos pisos, más o menos muy parecido al lugar donde yo vivo en Tokio, muy, muy parecido en Tokio, porque miren, veo un balcón, pero veo dos niveles, ¿sí? Entonces, es muy probable que sea ese el concepto también. Ahí va un camioncito curónico, es este, una empresa que entrega material. Aquí estoy viendo un velero y aparte estoy escuchando el sonido de los chicos que están, ¡oh, oh, oh! Algo, deben de estar haciendo ejercicios para un docal. Y bueno, chicos, lo prometido es deuda, he cumplido con el video, pero voy, tengo que hacer otro video, porque de verdad es impresionante el día que está, este, espectacularmente despejado. Es, bueno, yo nunca he visto nada tan hermoso y lo quiero compartir con ustedes. Bueno, chicos, nos vemos pronto. Yo me regreso a Tokio porque allá me están esperando en mi casa, este, mi marido y mi hijo. Nos vemos pronto, chao.